Vamos ahora a hablar del tratamiento del refluo gastroesofágico en el 2021. Nuestro conferencista es el doctor Luis Fernando Pineda, quien es médico internista, gastroenterólogo y epidemiólogo, jefe de servicio de motilidad gastrointestinal del Instituto GUS Médica, profesor del servicio de motilidad gastrointestinal de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología, un reconocido profesor y conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales. Bienvenido doctor Pineda y adelante con su conferencia. Gracias por ver el video. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Pineda, gracias doctor Cristancho por su amable presentación y vamos a continuar con este magnífico simposio de enfermedad por refugio gastroesofágico. Ya hemos escuchado los aspectos más fundamentales del diagnóstico y yo en los siguientes 20 minutos voy a presentar a ustedes este tópico que es una actualización del tratamiento médico actual, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico no serán presentados en esta ponencia. Estos son mis cuatro objetivos, adelanto que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, entonces vamos a hablar del impacto que tiene en el manejo de la enfermedad, la modificación del estilo de vida, las opciones de terapia farmacológica, la hipersensibilidad y unas cuantas palabras de la razón por la cual frecuentemente pueden fallar los inhibidores de bomba de protones. Con respecto al primer tópico, con modificación del estilo de vida, es por todos bien conocido que existen muchos consejos para mejorar el reflujo, cambiar la dieta, elevar la cabecera, acostarse dos o tres horas después de comer y evitar algunas comidas que podrían aumentar los síntomas, aunque mucho de esto funciona en forma individual para los pacientes, la evidencia que soporta esto no es tan amplia como la cantidad de recomendaciones que existen. Restituir dieta, suspender alcohol y cigarrillo, aumento, no han demostrado que tenga un beneficio en evidencia, sin embargo el aumento de peso se incrementa el riesgo de las formas más severas de la enfermedad como la esofagitis erosiva y el esófago de Barrett. Ya hay evidencia de que reducir de peso, elevar la cabecera y dormir del cubito lateral izquierdo pueda reducir el impacto de la exposición de ácido. Ese es un trabajo que se hizo aquí en Colombia, donde encontramos que los cambios en el estilo de vida para mejorar la ERGE no cuentan con evidencia adecuada y que existen principalmente ensayos clínicos no controlados o estudios observacionales. El soporte, aunque es débil, en muchos pacientes funciona y está demostrado que la reducción de peso puede beneficiar los parámetros clínicos y fisiológicos. Se necesitan, sin embargo, más ensayos clínicos comparativos para definir el impacto. Vean ustedes, para reducir el desarrollo de síntomas y el impacto que pueda tener el tabaquismo y acostarse tres horas antes de comer puede tener una reducción significativa con respecto a la reducción de los síntomas. Este es un estudio poblacional enorme donde se evaluaron diferentes variables que podían impactar la severidad de los síntomas. Igual pasa con la adiposidad central, es decir, del sobrepeso, el más peligroso es la obesidad central porque se surten una serie de citoquinas proinflamatorias que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esofagitis, esófago de barria y enocarcinoma. El mensaje central es que en una paciente que tenga enfermedad por reflujo del aumento de peso, aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones. Y igual todos los pacientes que tengan índice de masa corporal alto está en una relación directa con un incremento de la exposición ácida esofágica normal. Entonces, el impacto que va a tener la reducción de peso, que fue estudiado en este metaanálisis, vean ustedes cómo la pérdida de peso produce la reducción en síntomas. En este estudio poblacional, si hay una pérdida del índice de masa corporal de más de 3.5, el OR para reducción de síntomas empieza a ser significativo. Entonces, una recomendación importante es que si el paciente es obeso, baja de peso o si ha ganado de peso, baje de peso porque esto está en relación directa con una exposición anormal del ácido. La pérdida de peso se asoció en este estudio con reducción de ERGE como un mayor éxito del tratamiento. Conclusión, bajar de peso, evitar acostarse 2 a 3 horas después de comer y elevar la cabecera son cambios de estilo de vida útiles que aunque no tienen evidencia muy fuerte, los estudios observacionales han demostrado que tienen impacto en la enfermedad. Con respecto al segundo punto, la terapia farmacológica, bueno, vamos a decir que hay diferentes opciones, desde aquellos que neutralizan el ácido hasta aquellos que bloquean su producción. Vamos a hablar de estos, los alginatos y los antiácidos porque son los medicamentos que con más frecuencia los pacientes se automedican, usualmente son los más seguros pero no tienen ningún impacto con respecto a la modificación de la enfermedad ni tampoco con respecto a la secreción del ácido. Pueden ser útiles para reducir síntomas intermitentes, produce alivio sintomático rápido y transitorio y los alginatos, que es un extracto que se saca de una erga, pueden producir una optimización, una mejoría de la barrera antirreflujo porque se coloca sobre el sobrenadante del quimo ácido en esta parte, especialmente después de las comidas, esto que está aquí se llama bolsillo ácido que es el sobrenadante de ácido que está por encima del quimo posprandial y produce una tamponización con producción de CO2 y produce como un atrapamiento, un encarcelamiento de este bolsillo ácido que evita que se desplace hacia arriba. Los alginatos son más eficaces cuando se combinan con antiácidos y también pueden potenciar el control de ácido y puede ser una herramienta útil cuando hay refractariedad al uso de líores de bomba de protones. Vean ustedes aquí como el gabiscón solo y el gabiscón advance puede reducir mucho más el impacto sintomático que el uso de IVP, entonces es una herramienta que es útil, que es económica y que es de bajo riesgo. Terapia con alginato sola en este metaanálisis demuestra eficacia para reducir los síntomas de la ERGE, una revisión sistemática enorme, entonces vamos a decir que como primera línea puede ser algo útil para las formas leves y algo útil para coadyuvar las terapias antisecretoras con inhibidores de bomba de protones. En esta revisión se encuentra que los pacientes que tienen refugio con regurgitación dominante, no con pirosis sino con regurgitación, la mayoría de los estudios han demostrado que los alginatos comparados con placebo o con antiácidos puros tienen una respuesta sintomática clínicamente significativa. El otro grupo de medicamentos ya no son las drogas que hacen una neutralización del ácido, sino las opciones terapéuticas que han dirigidas a la célula parietal para bloquear la secreción de ácido y actualmente tenemos tres, los anti-H2, los inhibidores de bomba de protones y un grupo muy interesante de medicamentos de los que no disparemos que son aquellos que producen bloqueo competitivo de la bomba de los canales de ácido y para producir esencialmente esto y es que la célula parietal reduzca la producción de ácido. Vamos a hablar de esto que aunque todos sabemos que la ranitidina que es el más representativo de este grupo ha sido proscrita por su potencial cancerígeno, todavía hay algunos anti-H2 disponibles y también se dispone de ranitidina, ha demostrado que tiene menor efectividad y que los IVP que cura las esofagitis mejor que el placebo que alivia la pirosis de una forma muy rápida. Debo recordar aquí que para que los inhibidores de bomba de protones tengan efecto tienen que al menos tener cuatro vidas medias o tres para que alcance su estado estable, por esa razón a demanda, a diferencia de la ranitidina, los IVP no son tan eficaces, estas tienen una acción mucho más rápida, pueden ser útiles en síntomas leves ocasionales y para reducir las dosis de IVP en formas leves de herge o coadyuvante cuando los IVP no son incompletos, tiene el problema de que pueden producir taquifilaxia y están descritos algunas complicaciones, especialmente en ancianos y actualmente pues la FDA lo ha proscrito y el uso cada vez es más infrecuente, puede ser útil en formas refractarias especialmente por reflujo ácido persistente. Pero este es el santo grial de la enfermedad por reflujo gastroesofágico porque es el medicamento que tiene mayor efectividad para bloquear la bomba hidrógeno potasio ATPase de manera irreversible a través de un enlace covalente. No reduce el número de eventos de reflujo, sí, pero después de que tenga su estado estable va a producir un bloqueo sostenido por debajo, con un tiempo de exposición ácida por debajo de 4 en un 50-70% del día que es el objetivo farmacocinético que tiene mayor ventaja en el logro terapéutico de esto. Entonces, sin embargo hay un problema, aunque hay diferentes IVP, la mayoría de los estudios no encuentran que hayan diferencias significativas, pero hay algo que es común y que no debemos olvidar. Entre más lesivo sea el reflujo es más favorable la respuesta a los IVP. Aquí tenemos los diferentes IVP y todos más o menos curan la esofagitis a 8 semanas con pocas diferencias, es decir, el 80% de todos los IVP es someprazole, lanzoprazole, pantoprazole, dexlanzoprazole, lo van a curar. Pero cuando hablamos de síntomas es diferente, el impacto puede ser del 70, del 60, incluso del 50% con los diferentes IVP, algunos un poco más que otros, pero en esta medida el primer mensaje es que las formas graves tienen mejor respuesta que las formas leves de ERGE y la razón es que hay otras razones diferentes al ácido que en las formas leves pueden estar interviniendo en los síntomas del paciente, especialmente la hipersensibilidad. Ya lo dijo mi compañero de la tasa de respuesta, entonces aunque los IVP todos tienen un efecto parecido, no todos tienen el mismo resultado en los diferentes síndromes. Si el paciente tiene esofagitis, la respuesta frente al placebo es enorme comparado con aquellos que no tienen esofagitis. Miren aquí, esofagitis leves y severa respuesta, ganancia terapéutica está en verde frente al placebo, es mucho mayor y en el alivio de la pirosis es mucho mayor si el paciente tiene esofagitis también. En otras formas como la laringitis, síntomas atípicos, dolor torácico sin reflujo demostrado, la ganancia terapéutica es mucho menor. Entonces son drogas muy buenas y son mucho más efectivas en las formas más severas de la enfermedad. Esto también es importante saber y es que comparado con 20 miligramos de omeprazol, los IVP de tercera generación como el esomeprazol y el rabeprazol tienen una potencia que puede ser cercana al doble. Y comparado también con el omeprazol, el lanzoprazol y el pantoprazol tienen una potencia que está por debajo. Entonces aunque todos son IVP, algunos tienen una potencia mayor y otros menor. Yo quise poner esto como en unas tablas de la ley. Y se me ocurrió poner los 10 mandamientos del uso de IVP que son asegurar la indicación adecuada, créanme, lo mandan para rasquiña la nariz y para el ardor de oído. Que esté bien indicado. El IVP a demanda produce un control subóptimo. Entonces no cada vez que me dé una griera después de comer frijoles lo voy a comer, no es adecuado porque necesitamos un estado estable. El uso interdiario puede considerarse en casos leves, todo lo hemos hecho, establecer siempre el riesgo-beneficio del uso prolongado. No está claro el beneficio en dosis dobles. Siempre usar en ayunas, excepto deslanzoprazol, omeprazol y mis compañeros que están aquí estarán de acuerdo que los pacientes dicen a mí esa droga no me sirve para nada. Yo no le pregunto y se lo está tomando después del desayuno o con la comida y así esto no funciona. Aquí está el 40%. Esofagitis eosinofílica también puede responder a IVP y podemos comernos el cuento que es ERGE y puede ser esofagitis eosinofílica. Los síntomas atípicos tienen poca o ninguna respuesta excepto cuando la enfermedad está demostrada. Síntomas típicos que responden a IVP suponen el diagnóstico y no es necesario hacer más pruebas y la mayor carga ácida, como lo dijimos, mayor respuesta a la droga. Todos hemos oído hablar de que los IVP producen cosas terribles. Ese es un efecto nocebo publicitario donde si bien es cierto que no hay droga inocua, esta droga tiene un perfil de seguridad que es muy alto. No voy a detenerme en esto con respecto al riesgo pero la mayoría de la evidencia que aparece publicada en estos estudios es débil y la mayoría de la consistencia de la evidencia que es la replicación de estudios también lo es excepto en estos dos puntos, gastroenteritis bacteriana e hipomagnicemia. Lo demás créanme que si un paciente tiene IVP y le da miedo tomarlo porque le da osteoporosis o le puede dar Alzheimer va a tener una vida terrible porque la enfermedad sin control es una enfermedad que tiene un alto impacto en calidad de vida. Es un medicamento que toca darlo y toca como un buen médico estar haciendo seguimiento. Este es un grupo de drogas que ya no es, que utilizan la competitividad a través del bloqueo de canales de potasio y esos son los pickups de los cuales el Benoprasan que está aprobado en Corea y en Japón y posiblemente aquí. Vean ustedes como a diferencia de los IVP, el bloqueo de la carga hacia sí se sucede muy rápido y esa es la mayor ventaja con respecto a todos los IVP conocidos y también en dosis dobles sigue siendo una potencia relativa mucho mayor con respecto a las IVP y a diferencia, todos los IVP que aparecen aquí llevan cinco días, en cambio usted lleva apenas un día y mire cómo la ganancia terapéutica, el bloqueo ácido es mucho mayor. Sin embargo cuando en este estudio se comparó la curación de esofagitis levea severa, Benoprasan versus Lanzoprasol, las diferencias en curación después de cuatro semanas no son distintas. Tiene haber una tendencia a hacer mayor curación con Bonoprasan, pero el mensaje aquí es que Bonoprasan es más potente, tiene acción más corta, pero en curación sigue siendo tan efectivo como los IVP tradicionales. Los IVP no son antirreflujo porque no bloquean los mecanismos que producen el reflujo que fundamentalmente están centrados en la unión y uno de los mayores culpables de reflujo de los mecanismos son esto que se llaman relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pueden ser modulados farmacológicamente con agonistas GABA, este es un neuromodulador que produce relajación, es un inhibidor y está demostrado que especialmente en las formas de reflujo no erosivo es el principal causante de la pirosis y de reflujo. Pero el problema con esta única droga que ha sido la que disponemos es Baclofenes que tiene una alta tasa de eventos adversos especialmente a nivel del sistema nervioso central como son valencia, debilidad, mareo. Todos gastroenterólogos hablamos de esto pero pocos lo hemos usado, yo lo he usado en dos pacientes, uno me renunció, el otro siguió y la titulación de los pacientes es algo que es verdaderamente desafiante, sin embargo para formas donde se quiera intervenir porque hayan relajaciones transitorias muy frecuentes, esa es en un medicamento o también cuando haya rumiación. Reduce la relajación y mejora los síntomas, iniciar con dosis progresivas, estos son los efectos secundarios y en este ensayo clínico que no son muchos demuestra que hay beneficio frente al placebo del Baclofeno que es un agonista GABA. Agentes procinéticos, todos los usamos, todos lo hemos usado, la evidencia dice que tiene un efecto modesto en general y tiene un perfil alto de eventos adversos, no olvidemos que estos receptores están en el corazón también y en el sistema nervioso. La metocloplamida puede producir síntomas neurológicos y la oemperidona puede producir galactorrea, síntomas neurológicos y también arritmia. Entonces, el paciente indicado puede ser útil especialmente cuando demostremos que tenga alteración del vaciamiento gástrico. En este metaanálisis reciente se encontró que los procinéticos con respecto a la respuesta sintomática frente a los IVP, dándolos en conjunto son iguales en la respuesta endoscópica, pero en la respuesta sintomática sí, si tú tienes un paciente que tenga persistencia sintomática, reflujo demostrado y con IVP, esta evidencia de varios estudios demuestra que puede ser útil para mejorar los síntomas. El tercer punto sería la hipersensibilidad, del cual ya habló el ponente que me precedió y entonces la hipersensibilidad es un factor tan importante como las alteraciones anatómicas y fisiológicas y fundamentalmente el paciente tiene un aumento de los receptores que se encuentran a nivel del esófago, tiene una mayor, un umbral de sensibilidad más bajo y está más cerca de las capas superficiales del epitelio y puede haber una mayor posibilidad de que sean afectados por los radicales de hidrógeno y por otros radicales inflamatorios, produciendo hipersensibilidad periférica e hipersensibilidad central y algo que se llama la hipervigilancia. Hiperalgencia, alodinia e hipervigilancia, esto es aumento de la respuesta de dolor a estímulos normales, perdona, estímulos dolorosos, la alodinia es que haya respuesta dolorosa con estímulos que no son dolorosos e hipervigilancia es estar pendiente de qué pueda pasar. Y por eso frecuentemente los pacientes pueden fracasar en las terapias, aunque cuando bloqueemos bien el ácido. Intervenciones para esto, neuromodulación, tratamiento psicológico y acupuntura. Neuromoduladores, ¿qué son? Bueno, en otras palabras más castellanas, pues son antidepresivos, pero es mejor decirles a los pacientes neuromoduladores, porque si usted le dice que le va a formular un antidepresivo, cree que le está tratando una enfermedad psicológica. Los neuromoduladores antidepresivos tienen acción analgésica visceral y en hipersensibilidad, en dolor torácico funcional y en reflujo por hipersensibilidad, inhibidores antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación, trazadona, inhibidores mixtos, han demostrado en ensayos controlados y en estudios de CERECA una respuesta que aunque es moderada puede ser significativa y útil en el paciente adecuado. Este es un tratamiento no farmacológico que es el que tiene mejor evidencia. Existen dos, la terapia cognitiva comportamental y la hipnosis clínica dirigida al intestino. Este induce profunda relajación física y mental con focalización de la atención para cambiar la experiencia del síntoma. Induce cambios cognitivos y mejora la tolerancia al dolor, modifica la alarma fisiológica y la hipersensibilidad y es la intervención no farmacológica con mejor evidencia. El último punto es algo acerca de por qué fallan los IVPs. Entonces si son tan buenos, ¿por qué fallan? Bueno, porque no todos los fenotipos de los pacientes son iguales. Comorbilidad psicológica, bolsillo ácido que se puede intervenir con alginato, pirosis o reflujo hipersensible que se podría combinar con neuromoduladores, una bio disponibilidad alterada de los IVP, va la tolerancia, un consumo inapropiado, reflujo no ácido que esté controlado, presencia de esofagitis eosinofírica que confundamos con IVP, vaciamiento gástrico alterado y trastorno motor esofágico. Y esto que les voy a poner aquí, diagnóstico equivocado. Frecuentemente la causa de la falla es que el paciente tiene una enfermedad parecida al reflujo pero no al reflujo. Entonces es mejor de hablar de pacientes que fallan a IVP y no de eje refractario porque puede tratarse de que el reflujo esté controlado pero tenga un desorden motor que sea la razón de la persistencia asintomática o otras cosas. O esto que es que los pacientes tengan un polimorfismo para el alelo del citocromo 12-19 que es el que metaboliza el IVP y este polimorfismo puede hacer que sean metabolizadores rápidos o ultra rápidos y cuando es así la afectividad clínica se reduce. En este estudio que se hizo en Bogotá se encontró que un 80-84 pueden tener polimorfismo del citocromo de metabolizador rápido y por esa razón es recomendable usar IVP de segunda línea como el esomeprasol y el raveprasol que tienen menos influencia de este fenotipo, de este genotipo del citocromo P450. ¿Qué hacer cuando falla? Primero preguntar si lo toma diario, si lo toma en la forma apropiada, qué tipo de fenotipo tiene el paciente. Cambiar el IVP es muy importante, duplicar la dosis, no tenemos suficiente evidencia que duplicarla realmente sea benéfico o no, puede hacer una ganancia del 20-30% según algunos estudios. Cirugía antirreflujo, primero tenemos que estar seguros de que tenga reflujo y que la causa de la falla sea reflujo refractario, que tenga un trastorno funcional asociado o que tenga un trastorno motor asociado. En conclusión, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el resultado de la interacción de múltiples componentes. El paso más importante es caracterizar el fenotipo. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y reducir los riesgos. El tratamiento incluye varias estrategias que ya mencionamos y el tratamiento debe adaptarse a la medida del fenotipo individual. No es lo mismo una herge en un señor de 60 años, obeso y con hernia yatal, que era una muchacha de 22 en la que la endoscopia es normal y solamente tiene pirosis. Piensen en eso, que la medicina tiene que ser a la medida y que tiene que hacerse un fenotipo a la precisión de esta enfermedad que frecuentemente es desafiante y difícil. Muchas gracias por su atención.